Comenzamos con la conmovedora despedida a la asesinada actriz Monica Spear y a su esposo, cuyos restos mortales ya descansan en paz en un cementerio de Venezuela. Francisco Uriestieta siguió el caso paso a paso y hoy nos trae El Último Adiós. Es el último adiós para la actriz Monica Spear y su esposo. Muertes consideradas absurdas por su familia y todo un país que llora por la forma trágica, como perdieron su vida, a manos de la delincuencia. Y ahora son llevados en ataúd a su última morada por familiares y amigos en medio de un mar de llantos y tristeza. Su espelio pone punto final a este capítulo dramático que le tocó vivir, a esta reina de belleza, que se convirtió en actriz y que se ganó el corazón de miles de admiradores. Muchos vinieron a rendirle un último tributo, entre ellos Juan Galindo, que con su guitarra vino a cantarle. Parecía una escena trágica de telenovela. En el centro de este dolor, el padre de Monica lamentaba su muerte y respondía a preguntas de la prensa sobre su nieta de 5 años, que sobrevivió al terrible ataque y que ya está fuera de peligro. Su abuelo dice que no se irá de Venezuela hasta poder llevarse a su nieta. La muerte de Monica deja muchos dolientes, entre ellos la Fundación de Niños con Síndrome de Asperger, una forma de autismo que ella apoyó y hasta representó en un personaje en una telenovela. Fue una pérdida muy grande, pero que tiene un gran peso porque dejó una huella en el país. Es una persona que nunca renunció a Venezuela. Y aunque ya el artista y su esposo descansan en paz, esta historia de violencia aún no tiene punto final. Las autoridades ya capturaron a siete de los delincuentes acusados del crimen, entre ellos a uno de los autores materiales de solo 19 años, pero todavía se busca a cuatro sujetos más. Monica Speer dejará una huella imborrable entre los venezolanos. Reina de Belleza y Actriz, muchos sufrieron y lloraron con los dramas que interpretaba en sus novelas. Ahora también tendrán que llorar su muerte. En Caracas, Venezuela, Francisco Urraiz Tieta, Primero Impacto. Que descanse en paz. Gracias, Francisco.